Una señora Ent, un extraño que despeja la mente, la amenaza de la llama y la sombra, todo esto y mucho más nos ha traído los episodios 4, 5 y 6 de la segunda temporada de Los Anillos de Poder que analizan Alex Barredo, Alberto González y este servidor que os habla, Juan Francisco Bellón, en Universo Tolkien para Fuera de Series. Voy a empezar por Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, un poco agobiado porque no queremos tirarnos aquí 600 horas, así que vamos a copiarles una cosa a los de la serie que es lo de ir súper rápido en los desplazamientos y tal, pero bueno, creo que hemos comentado antes de empezar a grabar que el siguiente será del episodio 7, bueno, no quiero decir spoilers porque vosotros ya lo habéis visto y yo estoy aquí comiéndome las uñas, pero bueno, lo podremos comentar más detenidamente. Y no es para menos el episodio, ¿eh? No es para menos. Oye, ¿ha habido novedades en Mixio esta semana, si no me equivoco? Ah, bueno, no te preocupes, la verdad, o sea, hemos sacado por fin un episodio hablando del iPhone 16 que es un poco el anillo de poder, ¿no? Comentábamos que empezaba la temporada con una Keynote y como me perdí yo esa, pues me la estuvo contando Matías. Y Alberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos desde Vandal.net? Pues muy bien, muy contento una vez más estar aquí con este trío de elfos, ¿no? Que tenemos aquí montados, los tres anillos de poder de los elfos, el consejo de sabios para, yo creo que, debatir y analizar algunos de los episodios en general más interesantes de la temporada y sobre todo creo que uno de ellos en concreto, una especie de reconciliación con los aficionados a Tolkien con esto que siempre se debate de si es fiel o no es fiel, si es tierra media o no es tierra media creo que uno de ellos es como una declaración de intenciones, pero vamos a ver si funciona del todo Oye, cuéntame que estáis preparando en Vandal, que antes me estabas comentando cositas de los anillos de poder. Hay cositas, hay cositas. Estad muy atentos para las próximas semanas y días que si os gusta la serie, queréis saber más y queréis tener una nueva perspectiva de cara al final de temporada que creo que está aquí al caer. Tenemos artículos en preparación que creo que os va a interesar bastante y sobre todo también detallitos, no sé si exclusivos o no, pero sí bastante profundos de algunos personajes que son vitales en este trayecto final de los anillos de poder. Bien, pues vamos a pasar directos al capítulo 4 con el título de Antiguo que ha dirigido Saana, Humry y Lewis Hopper y escrito por John DePain y Patrick McKay En esta ocasión tanto el 4, 5 y 6 están escritos por ellos dos así que las culpas, las alegrías y las tristezas son todas para ellos cuya sinopsis es la siguiente. El extraño encuentra lo que ha estado buscando Aarondira y Sildur buscan a Theo. Galadrien y Elrond caen en una trampa. Voy a empezar a preguntaros por los pelosos para quitárnoslos un poco de encima porque creo que está siendo la trama menos popular y la más... que se da la sensación de que sobra un poquito más. ¿Cómo la has visto tú, Alberto? La más árida, ¿no? Si queremos llevarlo al territorio de Ruhm y al desierto de Ruhm Es cierto que entiendo lo que comentábamos en el anterior programa Entiendo la intención de Payne y McKay de intentar buscar el vínculo con la Tierra Media El Señor de los Anillos a través de los medianos, en este caso de los pelosos Me parece muy inteligente esto de incluir a los fuertes Otra de las familias o ramas de los hobbits muy importantes también en la mitología de los medianos Y de hecho seguro que recordaréis más de algún oyente y algún espectador El principio del Señor de los Anillos que era bastante árido, ¿no? Con esas familias, dónde están según qué comarcas de la comarca O cuadernas de la comarca, valga la redundancia Y es verdad que yo entiendo esto como funciona Entiendo que sea vital dentro del extraño Y entiendo que más o menos cómo puede encajar en el global de la serie Pero para ser honestos, si bien la primera temporada manejaba muy bien Esto de los pelosos y un pueblo nómada Cómo se ocultan de los hombres y de la gente alta Creo que aquí no termina de funcionar en ningún momento Y esa búsqueda incesante del hogar Que puede ser inteligente Si vemos a Nori como una suerte de Moisés O de líder de las tribus de los diferentes medianos En busca de la tierra prometida Aquí vemos que los fuertes no son nómadas Sino están asentados en Smeals En las cavernas, en las madrigueras Que serán a posteriori una de las señas de identidad de los medianos Y creo que estos proto-hobits tienen cosas interesantes Pero a nivel de guión, a nivel de personajes A nivel de utilidad, más allá de motivar que el extraño Tome ciertas decisiones para la evolución de su personaje O se enfrente a este mago oscuro Que es como el antagonista o el malvado de esta zona No me termina de convencer Y si bien la primera temporada tenía alguno de los momentos más bellos Esa canción, ¿no? Mientras viajaban de un lugar a otro Y aquí, como decía Alex Esto de la canción por un lado Esto del desierto por otro Ahora me pierdo, ahora un remolino Ahora tengo que buscar los atapeces los fuertes Ahora me escondo en un matojo Me parece bastante, bastante flojo Y creo que es, sin lugar a dudas La trama peor cuidada de la segunda temporada Un poco que añadir, la verdad A lo que dice Alberto Salvo que, por ejemplo Hemos visto una trama de estas de amor adolescente Entre Poppy y Mary Mack Mary Mack Básicamente Me está gracioso porque parecía Teen Wolf De repente Te aparece ahí este señor Ahí que dices Tu madre mía me parece sacado Del videoclip de Michael Jackson De Thriller Y... Pero bueno En general está bien Es que no quiero repetir lo que ha dicho Alberto Vemos esto De que Hay aquí unos que viven Como en unas Que no acaban de ser estas cuevas Vemos esta leyenda De un Hobbit Que se fue Y que no No llegó a ningún sitio Pero bueno Vemos por donde lo van atando A mí me gustaría sacar el tema De lo del Grand Elf Que le dice esto Que es un elfo Un gigante Es una especie de Grand Elf Y como lo pronuncia Parece que dice O que quiere O que Vamos Que quiere referenciar a Gandalf Y quizás esta parte Vuelva a insistir Yo Cada cinco minutos Cambio de parecer Por una parte Quiero que no sea Gandalf Por otra parte Ya son demasiadas piedras Ya desde Los últimos dos episodios De la anterior temporada Como para que lo va a ser Pero están a tiempo La verdad Es decir Están a tiempo De cambiarlo Quiero decir Hemos visto cosas más Más locas Y de que no sea Gandalf Pero Creo que cuando están En una de estas encrucijadas De No sabemos Hacia dónde tirar O a lo mejor Ni siquiera tienen derechos De X o Y Que eso realmente Siempre es muy complicado De saber Van a tirar a lo que Pueden referenciar Con las películas Y eso me parece Que debilita La serie Eso llevas Llevas mucha razón Alex Llevas mucha razón Porque creo que muchas veces La serie intenta ser Perdona Juan Ahí te interrumpo No, no Dí Parece muchas veces Que intenta ser más Una precuela De las películas Que una historia De la segunda edad Y creo que esto A veces sí es cierto Que funciona Extrayendo frases Extrayendo elementos Muy concretos Y ya personalmente Soy un gran admirador De las películas De Peter Jackson Han marcado una generación Y culturalmente Son muy poderosas Pero cuando la serie Intenta ser Algo distinto O intenta jugar Con las piezas Dentro de este De este gran De esta gran Cosmología de Tolkien En la segunda edad Creo que brilla más Que cuando intenta Hacer referencias A frases Personajes O elementos De las películas Y llevas mucha razón Ahí Si te contase Cómo acaba la temporada Sería la sorpresa Menos sorpresiva De la historia Ya te lo digo He dicho esto Solo voy a añadir Pobre Alex Se va a llevar Un mal rato Creo Creo que ya no es Solo La trama menos cuidada Es que es Es que en general Es lo menos cuidado Es que se ve Hasta los escenarios De cartón-piedra Y se nota muchísimo Que aquí me chirrió Bastante Cuando llegan A las cuevas Porque es que se notaba El cartón-piedra Que parecía El De Acolyte Cuando están En el planeta nevado Que se veía El cartón-piedra Por todos lados El por expan Sí Cerramos Pelosos por este lado Y nos vamos A la otra parte De esta trama Que creo que sí Que es la más interesante Porque Tenemos la aparición De Tom Bombadil Que es quizá Uno de los personajes Más esperados Desde las primeras noticias De la adaptación De Peter Jackson Del Señor de los Anillos A mí Personalmente Me ha parecido Algo un poquito Descafeinado No sé cómo Lo habéis visto vosotros Uf Tengo que decir Que a mí personalmente Yo creo que es uno De los personajes Que más me impactaron La primera o segunda vez Que lo leí Y cuando Prime Video Anunció que lo iba a incluir Y enseñó Aquellas fotografías Del actor Con esa chaqueta Azul brillante Esas botas amarillas Ese sombrero A mí Dentro Hubo algo Que me llamó Que me despertó Porque es cierto Que entiendo El quitarlo De la adaptación De Peter Jackson Por motivos narrativos Por motivos de agilidad De la trama Yo esto siempre Lo he llegado a comprender Y nunca me pareció Algo para enfadarse Pero sí es cierto Que me dolió Y claro Cuando hablamos De que es uno De los personajes Más importantes De Tolkien Que lleva Desde los años 30 Que era Posiblemente Uno de los más queridos Dentro de los cuentos Y las historias Que le contaban A sus hijos Verlo por primera vez En acción real Y siendo A día de hoy También en la adaptación Como uno de los personajes Más enigmáticos Y únicos A mí me encanta Es verdad que su papel En los libros Como Salvador De los medianos Cuando le está Atacando El viejo hombre Sauce El árbol centenario Que están En las profundidades Del bosque viejo Aquí esto se intenta También readaptar Con el extraño Con ese olivo O con ese árbol Que ataca también Alistar Y más o menos Vemos ese toque De personaje mágico De pastor También de árboles De Tom Bombadil Pero es que creo Que es algo más Y si bien es cierto Que puede haber diferencias A nivel estético O a nivel físico Incluso Porque era descrito Como un personaje De baja estatura Y aquí tenemos Un actor bastante alto Dándole vida Creo que el poder ver A un personaje Tan particular Tan especial También para el propio Profesor Y básicamente El antiguo El que estaba aquí Antes de todo El que recordaba La primera gota de lluvia La primera bellota Todas estas líneas Que están en el capítulo De la casa De Tom Bombadil Y que luego También hay ciertos elementos Que lo veremos Un poco más adelante De niebla La quebrada De los túmulos De la comunidad Del anillo Me gusta Narrativamente funciona Creo que sí Pero también le pongo Una cierta pega Funciona muy bien Como conductor De la trama del extraño Como mentor Como servidor Del fuego secreto Y aquí tenemos Otra nueva pista Que creo que podemos añadir A la larga A la larga cadena De piezas de este puzzle Sobre la identidad De este personaje Y creo que Esa figura De maestro Que muchos han comparado Con la de Yoda Del imperio contra Taka O que algunos Que creo que por el tema De la casita Hay muchos elementos Que creo que casan muy bien Pero Entiendo Que muchas De las críticas Vienen también O de los Arqueamientos de ceja De un público Que a lo mejor No está del todo Familiarizado con la figura De Tom Bombadil Y que parece Que chirría un poco Dentro de una adaptación Que siempre ha sido Más realista O menos enfocada En lo que serían Personajes más atípicos Como lo es en este caso Y ya paro De enrollarme Porque creo Creo que es un personaje Que me encanta Y puedo estar ahí Horas y horas Defendiéndolo Y más en esta adaptación Que para mí fue Un gran momento Sobre todo Encima es que canta Esto también es importante Para mí Una canción Dentro de una adaptación Del señor de los anillos Siempre es algo bueno Yo vengo con muchas más Preguntas Que respuestas O que opiniones Porque Tienes a la enciclopedia De Tolkien Para levantarle Aprovecho Pregunta en directo Porque Bueno aquí Me ha apuntado una pregunta Que era en plan La cabra esta Porque es lo primero Que se referencia Y te veo que has encontrado A la cabra Y me ha quedado Un poco curioso No sé si hay algún tipo De información por ahí O referencia O entendimiento Yo lo interpreté también Como una especie de señal Porque tú imagínate Estás en un desierto Y te encuentras un vergel ¿Cómo llegas a ese vergel? ¿Cómo llegas a ese jardín? Creo que con el animal Es cierto que En la comunidad del anillo Tenemos estos ponis Que también El propio Tom Bombadil Siempre dice Que tienen más sentido Que los seres Que andan a dos patas Y esta relación tan especial De los animales Con Tom Bombadil Y esa figura Del señor del agua La colina Y la madera Como una fuerza De la naturaleza Como él mismo dice Y creo que es una frase Muy bonita Yo estaba aquí Antes de que hubiera estrellas Es decir Para mí las estrellas Son recién llegadas Yo estaba cuando Todo estaba oscuro Creo que esto funciona muy bien Luego de verdad Que hay mucha simbología religiosa Porque aquí ya podemos entrar En que ambos showrunners Pues si son mormones Si han adaptado Elementos De la iconografía cristiana Es que incluso he llegado A ver en Twitter Comparaciones De la típica El típico cuadro La típica figura religiosa De Jesús Con un borreguito ¿No? O con una Bueno Es que esa es Es impresionante Es muy evidente De hecho la tengo aquí No sé si la podemos La puedo compartir Para que la veáis Es increíble Parece un cuadro Es que parece un cuadro Una Imaginaría religiosa La luz Todo Y creo que esta Sensación Porque ya sabéis Que el origen De Tom Bombadil O lo que podríamos Considerar Su verdadera naturaleza Pues vamos Desde un maya Es decir Un ser angelical De menor rango Que los Valar O una entidad Completamente distinta Y externa La propia historia De la Tierra Media Pero que escapa Incluso a la comprensión De los personajes Que estamos viendo Ahora en ese momento Es verdad que Tolkien Nunca llegó a revelarlo De forma explícita Y creo que ese misterio Está también muy bien tratado Y que se mantiene vivo A día de hoy En la serie Y es verdad que También tengo que decir Que Rory Kenear Que ya sabéis De Penny Dreadful O de algunas películas De James Bond Creo que hace un papel Excelente Y creo que Translada muy bien Esa inocencia Ese Ese humor también Esa sorna Que puede llegar a tener Tom Bombadil En los libros Del Señor de los Anillos Y en este caso En su versión De carne y hueso Yo, bueno Decías lo de James Bond Y hay un momento En que dice Soy Bombadil Tom Bombadil Tom Bombadil A lo James Bond Más allá de la referencia O de esos parecidos Con Yoda y Luke Que quizás Son un poco más obvios Otra pregunta Es Se menciona a Goldberry Se escucha a Goldberry O se escucha Una voz de mujer Al otro lado de la puerta Este extraño Se raya Y el otro le va Y hace una especie De como de vacile O de adivinanza De adivinanza Una especie De juego dialéctico Que eso quizás Es lo guay De Tom Bombadil Es decir Esa parte me gustó Me parece bien adaptada Yo creo que el actor Vuelve a ser Junto con Algunos Aspectos técnicos De las escenas Pues lo mejor De todo esto ¿Qué Crees que va a acabar saliendo? ¿Crees que no? ¿Crees que...? Podría decirlo Pero creo que En esta temporada O en las siguientes Te refieres Claro Es que Claro Muy buena Es una pregunta trampa Es una pregunta trampa Sí que es verdad Sí que es verdad Que la inclusión De este pequeño guiño A Valla de Oro Que ya sabéis también Que esto Casi parece Una adaptación libre De lo que escuchan Los Hobbits En esa casa De Tom Bombadil Porque saben Que hay una presencia Que baja Cada cierto tiempo Hay que recordar Que Tom Bombadil Está recogiendo lirios Y está recogiendo flores Para su amada Y esta deidad también Esta figura del bosque Esta figura de la naturaleza Aparece y desaparece Como aparece y aparece el agua Como llueve Y creo que Es bonito Es bonito ver Como también Este misterio Como bien has dicho Se mantiene también vivo En la serie Y en el momento Del baño Del extraño Escuchas la voz de ella La voz de Valla de Oro Cantando Esa canción Que también me parece Que está muy Muy bien adaptada Sí, hay frases Y cosas Directamente Que son De esa parte De los libros Creo que Bueno Está una frase Muy poderosa Que si queréis Lo comentamos ahora En esta reunión De decidir Quién tiene que morir Y tal Eso es Pero eso Te voy a dejar Que lo Que lo comentes Un poco más A fondo tú Porque No No Vuelvo a Vuelvo a entrar En lo anterior En el tema de No sé si esto Tiene sentido Pero porque Claro Son cosas que me Cherrían Vuelvo a insistir Porque no quiero Que sea Claro Tienes esa Esa pelea En tu interior Están tirando Entonces bueno Y aún así Me parece un poco Un poco suave Fíjate que las conversaciones Y todo eso Está bien Pero esa frase Sí que me Cherría un poco Y no quiero No es la única Que te va a Cherrear Ya te lo digo Yo creo que Es de las cosas Es que hay frases Peores todavía Pero bueno Le comenta El tema Sigue refiriéndose Básicamente como El mago bueno Y el mago malo Este mago oscuro Del que seguimos Sin saber apenas nada En estos tres capítulos No hemos aprendido Mucho más de él No sé muy bien Qué pensar Entiendo que está aquí En un impasse La trama Y que luego Veremos algo más En los próximos episodios Así que Ahí me Me tengo que Me tengo que esperar Con un poco Con ansias Sí Yo creo que La trama de Tom Bombadil Para lo que entra bien Es precisamente Para coger esta trama Que parece que Querían meterle Un poco de pausa Y dejarla Como decís En este impasse En este limbo En esta temporada Porque había Acontecimientos Más importantes Que narrar Como veremos ahora Quería hacer un inciso Porque hablamos mucho De lo que pueden contar Lo que no pueden contar Lo que han pagado Lo que han pagado ¿Vosotros os imagináis O sea Cómo ven los herederos De Tolkien Ahora mismo La serie Capítulo a capítulo Porque yo me imagino Con una tril enorme Gigante Y un libro De estos gigantes Que van pasando La página Y mirando Esto lo hemos vendido No lo hemos vendido Es muy curioso Porque siempre han dicho Que tiene los derechos De la comunidad Perdón Del Señor de los Anillos Y del Hobbit Así como de los apéndices Que es en teoría El eje central De lo que sería El nexo de unión De todas las tramas Tanto por época Como por temática Etcétera Pero también es cierto Que es un terreno Como ha dicho también Alex Un poco complicado Porque hay ciertas partes Ciertos pasajes Que pueden hacer referencia Incluso a los cuentos inconclusos Al Silmalirion Cuando no tiene Los derechos De estos libros De forma explícita O concreta Se ha dicho Aunque esto no es demostrable Que el Tolkien Estate Que es el que concede Los derechos De adaptación literaria De vez en cuando Revisa Cede Permite usar esto Pero también hay que destacar Que la gente olvida Que los apéndices Tenemos como una hiper Versión reducida De lo que sería El Silmalirion Desde las joyas Las guerras de la primera edad El Morgoth Todo Y claro Jugando también A que el propio espectador Es el que acaba rellenando Elementos De lo que no se está diciendo Pero sí se está dejando entender Creo que Al fin y al cabo Podemos entrar en esta Dicotomía De tienen los derechos O no los tienen Cuando realmente Sabemos que es lo que tienen Hay mucha información De la que poder extraer Tanto del Señor de los Anillos Y aquí lo estamos viendo Como están extrayendo Pasajes De forma literal Incluso con frases De las novelas Y yo creo que Tanto Amazon Como Los showrunners Tienen acceso Obviamente A un material Del que a lo mejor Nunca vamos a saber exactamente Del que disponen Realmente Bueno Está también Simon o Simón Tolkien Simón Tolkien Exactamente Está involucrado Y lo veis en los créditos Como Supervisor Asesor Ok con salto Bastante pronto En los créditos Que eso A nivel de Hollywood Seguro que hay unas Normas muy específicas De como Tienes que aparecer Así que entiendo que Pues quizás no esté ahí Todos los días A las 9 de la mañana En todas las grabaciones O en las revisiones De los guiones Etcétera Pero Básicamente Ya sabe Seguramente Tiene que salir pronto Ya sepa por donde va La tercera y la cuarta temporada Pero bueno Sobre todo Una última cosa Es un personaje Que es imposible Porque los fans Y sobre todo Los fans más fans Llevan 60 años Haciéndose Pajas mentales Con qué puede ser Qué no puede ser Es imposible Plasmarlo De una forma Que satisfaga Ya no te digo Al 100% O sea Ni al 40% Creo que lo han hecho Bastante bien Y Por lo que a mí me respecta Yo Es una parte Del libro Que me saltaba O sea Es decir Yo para mí De hecho La primera vez Que me leí El Señor de los Anillos Fue saltándome Esa parte Es decir Ya Es que no podía No podías más Voy a empezar No sé qué capítulo Pero ya Más adelante de esto Justo Mirándolo así Un poco El índice de los capítulos Y lo recuerdo perfectamente Que Que fue la única forma De poder arrancar Ese tochazo ¿No? De De volumen Es decir Que yo Hacía lo mismo O sea Vaya Estoy solo Ahora es Mucha gente Muchos de los oyentes Dicen Bueno Madre mía Madre mía Vaya dos Vaya dos Luego ya sí Lo he disfrutado He tenido parte De Pues eso De las De las conversaciones Y las paridas A mí nunca me ha gustado opinar Creo que Hay cosas Al igual que en tantas series En tantas novelas Que es mejor no resolver Y no responder Y listo Y la identidad De estos dos Es lo adecuado Vamos ahora Con Con las otras dos tramas Que quedan de este episodio Por un lado Tenemos el conflicto Entre Galadrien Y Elrón Sobre los anillos Que siguen ahí Echando sepullitas Y una escena Bastante chula Que es la de los Tumulwarios O tumultuarios Ahora no recuerdo Cómo se dice Correctamente Que creo que Os ha gustado Bastante a los dos Sí Alberto Sí A mí De hecho Es posiblemente También uno de los capítulos También más queridos Del Señor de los Anillos De niebla En las quebradas De los túmulos Es verdad que aquí Volvemos Una vez más Al tema de cómo adaptan De qué manera Cogen la cronología real O las historias Que podríamos considerar Como canónicas Dentro de De la cronología De Tolkien Y aquí es verdad Si nos vamos A los libros Que son Los restos Los espectros Que viven En un lugar Donde hace muchísimo tiempo Estaba el reino De Cárdola Aquí teníamos Dúnedain Y esto ya es Mucho más adelante De lo que estamos viendo En la serie Pero entiendo Que esta división De los tres reinos De Arnor Esta devastación De seres malignos Que hubo en aquella época En la Tierra Media No se puede adaptar Porque estamos En otro tiempo Y han intentado hacer Como una especie De apaño Un injerto Para que Tom Bombadil Y los tumularios Aparezcan en el mismo episodio Esto a mí me parece Especialmente interesante Porque claro Esta compañía Que está liderada Por él Ron y Galadriel Por Robert Aramayo Y Morphir Clark Y se encuentran Con esos fantasmas Que han empezado A salir A despertar Porque Sauron Ya está como Totalmente Arraigado En la Tierra Media Y el mar Las criaturas Y todos los seres malignos Todo lo que sería La oscuridad Está empezando A despertar Y es una escena Muy potente Es una escena Muy potente Porque más allá De ver a estas criaturas En pantalla En acción real Que creo que están Muy bien diseñadas Que tienen elementos De culturas asiáticas Que creo que Visualmente son muy potentes Que tienen como Unos trajes ceremoniales Con rojos Con un montón de joyas Que parecen increíbles Pero es que también Escuchamos La canción De los tumularios Esto de las manos frías El tema de Los ojos Esa mano Que también aparece Que eso es muy importante Porque esto ocurría Cuando los hobbits Se perdían En esta zona maldita Y Frodo Tenía que Recurrir A una de las dagas Una de las dagas Con las que estaban enterrados Y esto también Me gusta ese guiño El que hace también Elrond Que es como el conocedor De la leyenda Tanto dentro Como fuera de la pantalla Porque Roberto Ramallo Es un auténtico Friki también de Tolkien Y esto me Me gustaría preguntarle Si verdaderamente Esto fue idea suya O fue algún injerto De oye esto Lo podemos hacer así Porque creo que puede quedar bien Creo que es una escena Muy potente Que atrae un poco De terror A una serie Que yo creo que es carente Le falta este punto Lo veíamos un poco Con las arañas En el primer y segundo episodio El segundo episodio Al primer episodio Con el prólogo Creo que cuando Tocan temas de terror O temas de oscuridad Al igual que ya le pasa A Peter Jackson Con el Señor de los Anillos Funciona muy bien Porque Se puede dar la creencia Creo que esto Es algo que está muy extendido De que el Señor de los Anillos Es algo Como una fantasía literaria Muy clásica Pero es que hay pasajes Donde verdaderamente Hay terror Donde verdaderamente Hay criaturas Que acechan en la oscuridad Y te pueden tocar Y automáticamente Llevarte a un sueño Y convertirte En un espectro más O los Nazgûl Creo que está muy bien llevado Y creo que es una secuencia Muy potente Otra cosa es Que creo que Queda un poco Como un Un poco forzada Dentro de lo que sería El camino De esta comunidad Que va a alertar De que algo está Algo raro Está pasando En Eregion Y que Sauron Está por aquí Liándola Luego igual que Los mensajeros Que esto a lo mejor Alex también está De acuerdo conmigo Los mensajeros Que aparecían Y luego están muertos Nunca están claros Hasta qué punto Se pierden O los matan Estas criaturas Creo que está Un poquito también Eso cogido Con pinzas Y volvemos Al tema de siempre Creo que todo es Por culpa de un mal montaje No tanto a nivel de guión Que creo que puede que sí Pero sobre todo Mal montaje Pero en general Una secuencia terrorífica Y muy contento Con ver a esos seres En la pantalla Sí De hecho tenía aquí apuntado Una de mis preguntillas Era quién mata A los mensajeros Que queda ahí como Mensajeros Que solo Mueren de ida Pero de vuelta no Claro Es que no lo sé Y justo estaba Bueno La batuta Esta O donde va El mensaje O el pergamino Como lo queramos decir Me gusta una parte previa Que es cuando Les vemos a ellos Correr A estos 5 elfos 5 o 6 Correr atrás de las montañas Soluciona Al menos una vez Este tema De Oye Hay unas X distancias Vamos a representarlo Sé que No se puede hacer siempre Pero bueno He leído Lo comentaba Alberto También Muchas No quejas Pero sí como Algunas Opiniones Es que esto De los tumularios Es de después Y es del Rey brujo Que aún no existe Cómo es posible Que estén aquí Y a mí me parece Súper Bien hecho Porque creo que Se responde solo Es decir Obviamente Esto es obra de Sauron Está bien Que los haya reanimado Bien que los haya invocado Bien que los haya Que sean incluso Visiones Es decir Que no estén viendo nada Ellos ahí Simplemente estén dando Espadazos al aire Que podría ser Una Una solución Y creo que Es Simplemente Es Sauron El que enseñó Al rey brujo En el futuro A hacer esto Porque él ya lo hizo Previamente Es decir Esa podría ser Una de estos rellenos De huecos Que puede hacer La historia Y por otra parte El hecho De este aspecto Oriental También cuadra Porque Si nos vamos A miles de años Antiguos Los que se supone Que estarían ahí Enterrados Son gente Que venía De mucho más En oriente O sea De hombres Que venían Mucho más De oriente Yendo hacia Más el oeste De esa parte Del continente Con lo cual Puede encajar Y creo que no es Casualidad Que hayan hecho esto En vez de que se hayan Hecho yo que sé Con una inspiración Vikinga El diseño Espectacular Todo Bastante bien Y de nuevo Volver a insistir Frases directas De esos capítulos De la comunidad Con lo cual Creo que encaja Bastante bien La verdad Quizás Mi única queja Es que fue un poco corta Se me hizo un poco corta Un poco más de terror Y un poco más de Tensión De peligro Sensación de De peleas De peleas Era una de las escenas Que más llamaba la atención Del trailer Y quizás Una de las más esperadas Y quizás por eso Se queda un poquito Más corta En ese sentido Pero bueno No sé si es aquí Donde Galadriel Le entrega el anillo A Elrond Creo que Es un poco más Es un poco Sí, sí Es un poco más adelante Porque es cuando ya Se da cuenta De que hay algo En el bosque Pero ahora Lo comentaremos Y es cuando ya Le entrega el anillo Y ahí como Otra vez más Estas diferencias De pareceres Y de qué hacemos Con el anillo Si está levantando Criaturas Vete a saber Si este anillo Y ya volvemos otra vez A la discusión Que tienen Estos señores De los elfos Una y otra vez Que me parece Que vuelvo a insistir Me parece bastante bien Que no tengan ni idea De cómo funcionan De cómo funcionan Ni idea cómo funcionan Ni lo que está ocurriendo Con lo cual Todo esto Pues no podemos esperar Tampoco Un conocimiento absoluto Exacto Y en general No sé qué queda más De comentar por esta parte Porque no sé si queréis Hombre Hay una cosa muy importante Hay una cosa muy importante Que es Las mujeres Ent Sí Ah perdón Es que estaba yo Yéndome más Hacia cuando ya Queda Galadriel Ah bueno Ese momento Sí Un poco No sé Hacia dónde ir Sí pero creo que Las mujeres Creo que también Tom Bombadil Por supuesto Era lo más esperado Pero las mujeres También era algo Que yo creo que Los fans también Tenían ganas de ver Sobre todo Si disfrutas Con las pelis De Peter Jackson Que tienen un gran Protagonismo Y aquí Hombre A mí me gustó mucho Y ver qué había pasado Con estas mujeres Y verlas aquí Yo pensaba Que habían desaparecido Todavía mucho tiempo atrás Y no sé cómo lo habéis visto Pero para mí me pareció Un momentazo Eso sí No entiendo por qué No matan a Theo Había la oportunidad perfecta Para matar a un niño rata Pesado de la serie Y esto está desaprovechado Es verdad que Que ver a los Ents Pues volvemos a lo que Comentábamos con el caso De Tom Bombadil Es decir Su papel En la narrativa Y como A nivel de importancia En El Señor de los Anillos Es capital Porque es como Reflejar de una manera Física Y nunca mejor dicho La preocupación de Tolkien Por la naturaleza Y la destrucción Que trae consigo La civilización occidental O la civilización industrial En este caso Para ser más específico Y claro Esto de incluir A las Ents mujeres Teniendo en cuenta Que Barbos Durante mucho tiempo Está siempre lamentándose De la pérdida Y que ya no pueden Volver a ser un pueblo unido Como una vez Lo fueron Y que realmente Su raza Está en extinción Y se está apagando Pues creo que Todo esto Es muy bonito Y nos recuerda También una vez más Hasta qué punto La Tierra Media Es un lugar rico Es decir Ya no solo son Elfos, enanos, hombres Y medianos Haciendo sus cosas Sino que también Hay criaturas Que son mucho más antiguas En este caso Nos podemos Remontar A la cuenta Del Silmalirion Y hablar de la relación Entre Yavanna Y Manwe Y Aule Y todo el tema De la creación De estos seres Pero los Ents Que aparezcan En esta secuencia Tan importante Con unos hombres Que están talando Y también con unos orcos Que han talado el bosque Que esto se engarce Muy bien De una manera Muy inteligente Con esa secuencia Tan buena Que para mí Sigue siendo De las mejores De la primera temporada En la que Arondir Se ve obligado A talar un árbol Siendo un elfo silbano Esto Te lo llevas aquí Y te das cuenta Como él quiere El perdón Y es cuando se dice Esa frase tan potente Tan propia Del Señor de los Anillos Del perdón Puede llegar a tomar Una edad O puede llegar a Creo que es Realmente importante Y el ver una mujer Con ese diseño Con esa banda sonora Que lo comentaba También Barredo En el programa anterior Tan potente De Birma Crady Así Tan épica Tan majestuosa Creo que hace De todo ello Una secuencia Muy 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 impactante Y que da también Un poco de vida A una trama Que tampoco Me parece De las mejores La de Arondir Y Sildur Y Teo En Pelargir Que sigo Viéndola Como una Proto historia Muy interesante De alianza Entre elfo Y hombre Entre la pérdida De Arondir Entre la madurez De Teo Y todo esto Pero que tampoco Me termina de encajar Y me pasa un poquito Como me ocurre Con la trama De los Pelosos Es decir Creo que está Muy bien En cuanto a bases Y temáticas Pero a nivel De realización O a nivel De desarrollo Se queda un poco Por debajo De las de Obviamente De las de Númenor De las de Hath of Dune O de las de Eregion Yo entiendo Y no me lo respondáis Que básicamente Están yendo Camino Porque a estos bosques Han hecho un cortafuegos Los orcos Yendo hacia Eregion ¿No? Es un poco O estoy yo mal situado No, no, no Está bien Está bien Sí, sí, sí Entonces entiendo Que es donde se va a intentar Unir un poco Las tramas Luego comentaré un poco Lo que me huelo Por el tema de Númenor Cuando Cuando cambiemos a eso Pero Nada más que añadir A lo que ha dicho Alberto Del tema de los Ents O sea Bastante, bastante bien Pues pasamos Al siguiente capítulo Palacios de Piedra Dirigido por Sana Humry Y Luis Hopper Y escrito Como había dicho antes Por John DePain Y Patrick McKay Cuya sinopsis es Cuando Durin Empieza a sospechar De los anillos De los enanos Que Lebrimbor Debe replantearse Sus prioridades Entre las corrientes Cambiantes de Númenor El Endil Intenta hallar la esperanza Si os parece Dejamos la trama De Anatar y los anillos Para el sexto episodio Y hablamos aquí De Durin Y la caída De Durin Que vemos este inicio De lo que sería La caída de Durin Y la trama De Númenor Empezamos por esta última Si os parece Que es la más débil La que tiene más gente No sé si decirlo Hostiable Por metro cuadrado Entre el hijo De Farazón La hija De El Endil Que yo sigo Sin entender Ese cambio En contra de su padre Por mucho Que la serie Intente explicarlo No me pega Con su personaje En ningún momento No sé cómo Lo habéis visto El intento De asesinato De El Endil También Bueno asesinato Si al final Es lo que querían Tomar el poder En Númenor Y liarla Bastante La verdad Pues fíjate Que yo creo Que Kemen Este hijo De Farazón Está haciendo Un papel Que va cogiendo Cada vez más En Jundia Creo que En la primera temporada Aparecía un poco Más de ahí De niño Repipi Un poco Por ahí Que te apetezca Darle un bofetón Que creo que es mérito Del actor Que eso ocurra Quiero decir En ese sentido Pues bastante Bien hecho Con lo cual Ahí nos tenemos Que quitar el sombrero Creo que me está gustando Como están intentando Adaptar Más allá De lo que decíamos En el anterior Repaso de episodios Que Ojalá hubiera Algunas semillas Desde más atrás Pero creo que Bueno pues ahora Es cuando han decidido Hacer este giro De tramas O de argumentos O de O toca esta parte Del arco Y en ese sentido Lo llevan Bastante Bien Yo creo que Una de las Mejores escenas Está en el templo Al final Una duda Que queda ahí O que le sembra Farazón En una conversación Que yo creo Que está bastante bien A nivel de guión En la que Se revelan Dos cosas más importantes O sea Se dicen Dos cosas importantes La primera es Oye papa Ya tienes el cetro Ya eres rey ¿Qué más quieres? ¿Sabes a lo que me refiero? Eso está bastante bien Y creo que Esa conversación Es buenísima Mirando al horizonte Sin ser muy allá Creo que está Bastante bien Es decir Podría haber sido Fatal Esa 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 escena ¿No? Podría haber sido Un poco El rollo Lo de los Lo de los pelosos Y por otra parte Él le dice Pues mira Ahora que me has dicho tú esto Que sepas que tu madre Que te la voy a mencionar aquí Y no te voy a decir quién es Que no se sabe quién es Ni nada O sea que me parece En los libros Ni nada Ni nada más Mucho más Dijo que Tenías mala pinta O sea que te había leído Las líneas de la mano Algo así Y que ibas para mal Y el otro dice Ostras Que estás hablando de la mama Cuéntame más Porque se le nota ahí La verdad Que en una cara En un segundo De que Se le cambia Se le cambia por completo Tres veces de la madre Y creo Que igual que veíamos En la primera temporada Creo que lo dijo CJ Decía Balandil O sea va a morir O sea es un personaje Está hecho para ser Es básicamente Un personaje Que está hecho Como palanca Para el personaje de Isildur Un catalizador absoluto Eso es Exacto Y Kemen Yo creo que también Está pensado Para algo Yo creo que al final Se Puede tener Un cambio de ida En lo que puede venir O puede acabar ahí Teniendo Una Indecisión ¿No? Entre Ostras tú A ver si es que estoy equivocado Sobre todo ahora que vemos Una escena tan fuerte Como él tirando Esta estatuilla De Sí De los Valar Y rompiéndola Que creo que le va A dar Muchos dolores de cabeza A él En el futuro A nivel de remordimientos Creo Creo Pero bueno En general Poniendo unas bases Muy sólidas Para lo que Espero que sea Antes de la cuarta temporada Y me ha gustado La verdad Es que es muy potente Esta conversación que hablas En la que están Diciendo que desde El Meneltarma Puedes ver Las costas de Valinor Y es como una especie De recuerdo De la propia mortalidad Del hombre Pese a que tenemos El don de la larga vida Y es como Una espinita clavada Y ya vas viendo Ese rencor Que tiene Art Farharson Que va a llevar A la construcción De la gran armada Y ese desafío A los Valar Y esa relación Que tendrá posteriormente Con Sauron Yo creo que el papel De Kemen Y el papel De la hija de Elendil Este personaje inventado Exclusivamente para la serie Están muy ligados Y creo que es una clave Alex Porque al igual que creo Que Kemen Va a ser como una especie De mano Ejecutora Del poder de su padre Se va a ser el que va a encargarse Como ya hemos visto ¿No? De derruir templos De obligar a los fieles Aquellos que siguen Las antiguas costumbres A exiliarse O salir de la isla de Númenor Y volver a la Tierra Media Para volver a fundar Nuevos reinos Nuevos puertos También creo que La hija de Elendil Va a ser Como Si recordáis bien Es arquitecta La que construya Y esto aquí me la juego Podéis Esto está grabado ya La que construya El templo De adoración A Sauron Y a las figuras oscuras Que veremos Más adelante Más adelante En la tercera o cuarta temporada Quién sabe En relación a Esa corrupción Esa Destrucción Interna De la propia civilización De Númenor Creo que vamos a ver Un desarrollo muy trágico A mí me gusta mucho Este episodio El episodio 5 Porque si te pones A analizarlo Es casi como Una Una pelea constante Entre hijos y padres Tenemos por un lado En Hazabdun A Durin Y a su hijo Como Están teniendo Encontronazos Con el tema De los Anillos de Poder Que está totalmente Corrompido Y hay diferencia De pareceres En este caso Vemos a Durin Tercero Pues totalmente Obsesionado Por buscar nuevas Betas De oro Por poder Traer de nuevo La luz Del sol Que hayan perdido Al principio De la temporada Y en el otro lado Tenemos A Elendil Que está luchando Contra su propia hija Y Elendil Está en esa Dicotomía tan complicada De decir Elijo el amor De mi hija Por encima de todo ¿No? O cojo esto O Soy fiel A quien soy Y a mis creencias Yo creo que hay Un desarrollo Que creo que está Todo lo que decíamos Que la primera Tanda de episodios No reflejaban muy bien Lo que es Númenor Lo que es La decadencia Del reino insular De los hombres El más esplendoroso Que jamás se ha visto En la Tierra Media Creo que está Muy bien desarrollado aquí Y una vez más Demuestra que Elendil Como personaje Como construcción Como elemento Para narrarnos Que está sucediendo En este reino Creo que es perfecto Porque sí que es verdad Que Art Farason Hace un papel Impresionante Miriel También creo que Está muy bien Desarrollada Y por fin encuentra Su propio camino Y su propio Espacio Dentro de una trama Que al principio No me terminaba De encajar No la veía No la veía demasiado Interesante Como para que ella Pudiera brillar Y creo que a raíz De la segunda temporada Lo estamos viendo Y creo que Todo este conflicto Con esa Miriel Que decide no intervenir Para no luchar Tampoco contra Lo que ella ha visto En el Palantir Que esto también Me jode un poquito Dicho hablando mal y pronto Porque los Palantir No funcionan así No son bolas En las que ves el futuro Son más bien Como elementos De comunicación De un lado a otro Pero bueno Lo compro Creo que a nivel narrativo Funciona bastante bien Y creo que la trama De Númenor Por primera vez En mucho tiempo Empieza a tener Un rodaje Un peso Y esto es bueno Para la serie A nivel general Sí Yo Los Palantir Yo creo que hacen bien Es decir Esto también es Hacer dado de las películas Y tal Pero Creo que Está bien traído El hecho de que confundan El hecho de que No sepan cada uno Qué es lo que ha visto Qué visiones Eso es Haya como que Interpretarlo Es decir Que no sea básicamente Una cámara de televisión Al futuro Sino que sea muy Muy complicado Muy complejo Incluso En el sexto episodio Vemos Farazón Diciendo Esta piedra A mí no me gusta Y luego la vemos Cómo lo va a usar Y obviamente La tiene que usar Y la tiene que usar Bastante Sí Yo solo añadiré Que el día que muera El hijo de Farazón Creo que se va a celebrar En las casas Como una final De la Copa De la Champions Sí O de la Champions O de lo que sea Vamos ahora Con la otra trama Importante Que habíamos comentado Que es la de Cazadum A mí es la que Me sigue gustando más Tanto en la primera temporada Como en esta Salvo Con la prisa Que parecen tener Con enseñar al Balrock Yo me la sensación De que esto Se tendría que ver Como más adelante En una temporada Cuatro Cinco O algo así Y parece que hay una prisa En recordarle A todo el mundo Que está viendo Que tenemos al bicho Os lo vamos a enseñar Dentro de poco Está aquí escondido A mí es lo único Que me chirría un poco Y lo demás Me encanta La búsqueda De la luz De volver a traer La luz a la cueva Ver como Los anillos Afectan a los enanos Como los enanos Usaron estos anillos Todavía para volverse Más codiciosos Y como les daban Como esta especie De superpoder Como saber Dónde excavar Que les ayudaban A gestionar mejor Sus ciudades Escondidas Alex ¿Qué has visto tú Aquí que te haya gustado? ¿Qué te hayan gustado? La verdad que Bastante bien en general Y os comentaba En la anterior vez Que lo he tenido que ver El quinto episodio Creo que es por la parte Que vamos dos veces La segunda vez mejor Etcétera Pero bueno La escena Minecraft Esta En la que Él va diciendo No voy a acabar aquí Pum 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 Y ves que tengo razón Y además que justo Bueno pues Se le ve ahí Entrando la luz Yo creo que Una escena bastante buena Podría haber sido Quizás ligeramente mejor Con algunos pequeños cambios Pero bueno Quejarme Me llama mucho la atención El cambio que estamos viendo En este y el segundo episodio Del Rey Durin No solo a nivel De comportamiento De este anillo Los poderes que tiene ¿No? Pues más fuerza física Esta capacidad Como él dice ¿No? Y claro es que Las Se me ha olvidado el nombre Las cantantes De De la roca Oyen la montaña Y dice Yo la veo Es decir Muy bueno Está muy bien Porque Ejemplifica muy bien O creo que Explica La diferencia De lo que él Puede hacer ahora Que tiene este anillo Y por lo que Lo está haciendo Es decir Él ve cosas Mucho más claras Que a lo mejor No se No estaban abiertas Para él Ese tipo Ese tipo de mundos Me llama mucho la atención Lo del 50% de IVA Que pone a todo Ahora sí En plan Sí El bolivarianismo Ha llegado a A Moria A Cazazón Y Y Ahí sí que me gustan ¿No? Y las palas De los carros De oro Que le van trayendo Y que nada Y que él Pues dices ¿Qué más ¿Qué más quieres? ¿No? Si Si ya no te falta mucho más La verdad No tienes Por dónde tirar Alberto Yo Te quería preguntar Porque a mí Lo que me sorprende Es que es Durin Quien gestiona Estos anillos No Yo pensaba Que Sauron Iría a repartirlos A varios reyes Enanos Y tal Pero es como que Él lo gestiona Todo un poco Sí Es verdad Que yo también Tengo esa Esa espinita clavada Porque me hubiera gustado Mucho ver Cómo Sauron Va por diferentes O en este caso Anatar O cualquiera de las formas O cualquiera de sus emisarios Va por diferentes Tribus enanas O familias enanas Por diferentes montañas Y reinos enanos Repartiendo los anillos También me huele a mí Que esto a lo mejor Puede ser algo Que se guarden De cara a una tercera Cuarta temporada Para que veamos Simplemente ahora Cómo Durin Empieza Su etapa De esplendor Completamente corrompido Pero no del todo Dominado por este Por este anillo Y que luego veamos Cómo diferentes familias O grandes casas De los enanos Acaban adquiriendo Los suyos Y pues De una manera u otra Llevándolos también A la perdición Que no olvidemos Que de los siete anillos De enanos Gran parte de ellos Tres los recupera Sauron Y los demás Son todos engullidos O destruidos Por el fuego de los dragones Y esto es interesante Creo que aquí se puede abrir Una trama De cara al futuro Para que podamos ver Otros reinos enanos Otras tribus de enanos Y veamos también Cómo estos anillos Acaban pues Llevando la perdición A otras familias Es verdad que Esta trama Y estoy de acuerdo Contigo también Juanfranc En la primera temporada Era muy sólida Tenía momentos De auténtico esplendor Creo que Los diálogos Entre Durin Y su esposa Disa La relación con Elrond Todo esto Ayudaba a darle Mucha enjundia La trama Y también Creo que Asentaba muy bien Esto de las Amistades entre Elfos y enanos Que están en la segunda edad En su máximo esplendor Antes de que haya Un odio irreconciliable Entre pueblos y razas Pero aquí Me falta Ese componente Es decir Tenemos muy buenos Diálogos La relación Matrimonial De Disa y Durin Siempre Creo que Es una muy buena manera De ayudar al espectador Para que sepa Cómo Durin tercero Está perdiendo la cabeza Pero en el fondo Sigue siendo él Para que veamos Hasta qué punto También tiene todavía Esas dudas De quién es Anatar Estos anillos Están corrompidos Ha habido algún problema En el proceso de fabricación Cosa que Celebrimbor Más adelante En la trama Y en los episodios Le llega a decir Que no Que se ha hecho el mismo proceso Que aquí no hay nada raro Que se deje de tonterías Que quizás Como dice el propio Durin El problema es Anatar No son los anillos en sí Y creo que todo esto Está muy bien hecho Y también estoy muy de acuerdo Que Esto de Esta obsesión Por recordarnos Que el Balrog Está ahí dormido Despertándose O en un letargo En un semisueño Cada X tiempo Con un rugido Con una llamita Con una pequeña Ilusión Que también vemos En uno de los episodios Que hace Es que son muy reiterativos Parece que esté detrás De una puerta Esperando Abro o no abro Abro o no abro Creo que Sí Es incómodo La verdad Yo pensaba O sea Siempre está ahí La posibilidad De que haya sido Otra cosa Como este Este calamar gigante Que vemos En El guardián En la comunidad En la comunidad Del anillo Porque técnicamente Puede ser De hecho Para mí Tiene muchísimo Más sentido Y a lo mejor Dejar el Balrog Como algo ahí Que a lo mejor Sale o no sale Y no Deja de salir Pero bueno Viendo por donde van Con otras tramas Entiendo que Es Balrog Y punto Y no tiene sentido Comerse la cabeza Al respecto Me hubiera gustado El tema de Narvi Quizás un poco más Es decir Me falta mucha relación Sí Que hay algo más Sí Entre Narvi Y Celebrimbor Creo que Deberían de haber tenido El lugar De De esa relación Que tenían Elrond Y Durin El príncipe En la primera temporada Creo Pero a lo mejor Como la han usado ahí Ese digamos Que arquetipo Ahora hubieran pensado Que hubiera sido Quizás repetitivo O quizás Un duplicado Y a lo mejor Han querido tirar Por otra cosa Pero muchas de las Conversaciones O estos Estas idas y venidas De Vete y dile al rey Vete y vuelve Que voy a coger Los anillos Que te los voy a presentar No sé qué Yo creo que hubiera tenido Que ser un poco más A través de Narvi Que a través del Llevas mucha razón Alex Porque una de las cosas Que se hace mucho énfasis Incluso cuando La propia comunidad Del anillo Cuando la compañía Va paseando Por la cebeda Por todos estos lugares Se dice No es que aquí Fue el lugar De comunión El mayor El momento De amistad Y de esplendor Entre los reinos De los elfos Y los enanos Y esto me falta Mucho en la serie Es decir Al igual que vemos En las películas De Peter Jackson En un momento dado Como por ejemplo En El Hobbit Que son películas Muy criticadas En el prólogo Esa comunión Entre hombres Entre enanos Con la ciudad De valle Con la ciudad De ese comercio Esa relación Entre la montaña Y los que están fuera Como dicen Los que les da La luz del sol Como dicen los enanos Me habría gustado muchísimo Verlo en la serie Es decir Ver por ejemplo Yo no te voy a pedir Que veamos aquí El mercado Y la fluctuación De valores del oro Yo no quiero Un detalle exagerado Pero si es verdad Que alguna secuencia Pequeña De cuatro o cinco Burros O caballos Llevando oro De un lado a otro O comerciando O partidas de enanos Que de repente Dejan de llegar O extendir a la capital Y nadie sabe por qué Porque ya empiezan A sospechar Creo que este tipo De secuencias Que creo que no Cuestan demasiado Habrían ayudado mucho A demostrarnos Que efectivamente Como la propia Amazon Promociona Estamos en una etapa De esplendor En la Tierra Media Que no todo Porque si no Si estamos viendo Ya que todo Va alcanzando Un tono ominoso De oscuridad Y ya tenemos El asedio De Region A las puertas Como aquel que dice Nunca mejor dicho Creo que Me ha faltado Un poco de desarrollo En ese aspecto A mí me habría encantado Ver a Narvi Como bien dices Alex Llevando Piezas de arte A Celebrimbor Totalmente fascinado Que esto lo vemos En un episodio De alguna manera Con las puertas de Durin Pero me falta eso Creo que Un puntito más De esta relación comercial Entre ambos pueblos Se hubiera ayudado A asentar aún más Las tramas Y ayudar aún más A contarnos Como esta historia De decadencia Que es lo que estamos viendo Impacta en toda la Tierra Media Para que sea El golpe aún más fuerte Sí Ojo La verdad que Tengo bastantes más Creo que se podría haber visto Algo Tenemos que ir pasando Al siguiente episodio Que Quería añadir Que todo esto De esplendor Creo que se veía más Con Con El Hobbit Como decías tú Con aquellas puertas cerradas De lo que fue El antiguo reino Pero que se veía Que había unas puertas grandes Unas puertas grandes Eso es Que aquí sin embargo Lo que hemos visto Lo que más se ha visto Es en la primera temporada La puerta de atrás Por donde entraba Elrond Elrond Exactamente Máximo que se ha visto No hemos visto Opulencia Ni grandiosidad Los enanos Que creo que Es verdad que Si lo vemos dentro De Cazabdum Pero no fuera No vemos Me falta eso Me falta ese toque Ese aspecto Vamos al Sexto episodio Que se titula ¿Dónde está él? Dirigido por Sana Hamry En solitario Y escrito de nuevo Por John DePain Y Patrick McKay Cuya sinopsis es Galadriel Sopesa Una propuesta El Endil Afronta un juicio El extraño Se halla en una encrucijada Los planes de Sauron Dan fruto Y precisamente De esta parte De Sauron Que es la que No hemos tocado todavía En este episodio De análisis Es del que vamos a hablar Porque tenemos Un episodio En el que se empiezan A unificar Todas las tramas Donde empieza A converger todo Y donde nos preparamos Para el principio De la caída De Eregion Tenemos a un Celebrimbor Que está Con Completamente Ido Traicionado Engañado Tirado Por los suelos Al que Del que nadie Se fía ya Que no puede gobernar Tenemos por otro lado A Adar Y a su ejército De orcos Llegando por otro lado Y todo esto Converge Creo que Lo que se presiente Que va a ser Un final de temporada Espectacular Alex ¿Cómo estás sintiendo Este sexto episodio Esta trama De Celebrimbor De Anatar Que para mí Junto a la de Düring Creo que es La más chula La que mejor Está quedando Esta temporada Sí Creo que Hubiéramos merecido Quizás escenas Un poco más largas Estamos viendo La verdad Que bastante bien Todo Un papel De ambos actores Creo que Son los que llevan El peso De esta temporada Quizás un poco más Dentro de la coralidad De todo Quizás La relación fuerte En esta temporada Para mí Debería de haber sido Algo más fuerte Aún Muchos más minutos Pero Bueno Interpretación Magistral Yo creo que Una de mis escenas Favoritas No sé si es La en el quinto En el sexto Esto de que Está Celebrimbor Temblando Porque Le vienen todos los males No sabe que está ocurriendo Los anillos fallan Sus elfos No tienen ni idea Les echa broncas Tiene al otro Comiéndole la oreja Que si sí Que si no Me estás poniendo negro Tal Y la verdad Que creo que Esto todo Bastante bien Le he hecho en falta Más minutos Hay un momento Alex Ahora que estás comentando Lo de los elfos Que es el de Mirdania La herrera Cuando prueba Uno de los anillos De los hombres Que sabéis Que otorgan Inmortalidad Hasta el punto De que te convierten Básicamente en un espectro Los espectros del anillo Vienen de ahí Y al mismo tiempo También invisibilidad Y claro Estos experimentos Estos cambios Que están haciendo La lleva Al mundo de lo oculto Al mundo de la sombra Y ve la verdadera Forma de Sauron Todo envuelto de llamas De fuego De maldad pura Y creo que ese momento Hablábamos del terror Al comienzo De este episodio Creo que es uno De los momentos Más lúcidos Más interesantes Y creo que también Al mismo tiempo Más fieles A lo que es Ser poseído O ser Atraído Atrapado Por el poder Mágico De estos anillos De poder Que hemos visto En toda la serie Es verdad Que estoy muy de acuerdo Con lo que decís Nosotros Me habrían faltado Más minutos De ver una relación Mucho más amplia Mucho más profunda En la que poder ver Diferentes pareceres Porque sabemos Que Celebrimbor Es un gran herrero Sabemos que Celebrimbor Quiere brillar Igual que Feanor Igual que sus antepasados Que quiere construir Grandes Artefactos O elementos Que lo ayuden A perdurar Y a pasar A la historia Y de esto Se aprovecha Annatar Y eso creo que está bien Pero nunca está de más Enfatizar Ya hemos visto Cómo funcionan las series Algún diálogo más Algún extra más Pero Si es cierto Que todo esto Que pongo como crítica Se difumina un poco Cuando vemos Que le da El propio martillo De Feanor Para que forje Para darle ese empujón Para obligarlo A hacer los anillos De los hombres Y todo este Idas y venidas De Annatar Hacia el reino De los enanos Para intentar conseguir Más mithril Que es el elemento Que usan para forjar Estos anillos de poder Y luego todo Resulta ser una treta Porque vemos Que utiliza sangre Y que esos anillos Están aún más corrompidos De lo que ya hemos Visto anteriormente Y ese momento En el que creo que también Es una lucidez absoluta De cámara Ese giro de cámara Que empieza En esa ilusión Ese día Y acaba en una noche Aquí Sana Hamry Está especialmente lúcida Para ver El poder de ilusión El poder de control Convinción De que tiene Sauron Con Celebrimbor Que no sabe Que el enemigo Está a las puertas Y que las campanas Que realmente Ha escuchado Son precisamente Alerta Creo que todo esto Está muy bien llevado Que creo que Como bien has dicho Juanfran La trama de Anatar Sauron Y Celebrimbor Es el eje Es el corazón Es creo Lo mejor No podía fallar Está muy bien pensado Creo que desde el primer minuto Sabían a donde querían llegar Y sin lugar a dudas Esta es La columna vertebral Y creo que la serie Brilla mucho Cuando se centra en esto Es verdad que Charles Vickers Es un gran Sauron O un gran Anatar En este caso Pero es que Charles Edward Que tenía ese Todo el mundo Decía Es demasiado mayor Para ser Celebrimbor Creo que es un gran Celebrimbor Y lo hace muy bien Sí Me gusta que haya Como prototipos De anillos Que le salgan mal Que los tengan por ahí Porque se supone Que también Se hicieron un montonísimo Y algunos no Otros a saber Donde acabaron Etcétera También me gusta Bueno Justo previo Yo creo que es La mejor escena Hasta ahora De la temporada Que comentaba Justo Alberto Que es este engaño Esta visión O esta Este cambio De realidad Está hecho con Efectos prácticos El cambio de luz Es guapísimo Es impresionante Es fascinante Ese giro Me gusta justo antes Que le cierre Parece que va a abrir La ventana Y dice A ver que pasa Aquí fuera No sé qué Y se la cierra Aparece el otro Como de la nada Y se la cierra Muy bien Yo creo Traído Con lo cual Hay justo el montaje Que en otras ocasiones No ha encajado bien Yo creo que En este episodio Bastante bien Lo que También me ha gustado Mucho Es que hemos visto Una cosa No sé si Con esa Intención Pero al menos Es como yo lo he recibido De que Hacer estos anillos O hacer este tipo De elementos Es tanto Algo de ciencia Algo de Sí Práctica O febrería Como de El espíritu Del que los hace El ánimo La intención Etcétera Es decir Y cuando le dice No es que Han salido mal Porque Estabas tú Siendo un mentiroso Y ostras Eso influye mucho ¿No? Ese aspecto Eso me ha gustado No sé si a la gente Le ha quedado claro O se ha entendido por ahí O si era la intención De hacerlo Eso me ha gustado mucho ¿No? Y luego Estaba pensando También Que No olvidemos Que una de las decisiones Más controvertidas Que era El hecho de Que el asedio De Eregion Estuviese comandado Por Adar Y no por Sauron ¿No? Como si nos enseñamos A los apéndices Que sea este elemento Detonador Creo que Funciona muy bien Porque nos permite Dos visiones Por un lado Ver como Sauron Ha engañado a Adar Y como Adar Ha caído en esa trampa Pesa que es consciente En el último momento Después de este De esta conversación Y de este trato Que hace con Galadriel De Te entrego la corona De Morgoth Que creo que es La única forma De matar a este tío Tú me has confirmado Que Halbran Es efectivamente Sauron Ya te he pillado En esta conversación Que creo que está Muy bien rodada Este festín Esta manera De poner la cámara De una Creo que aquí Sana Henry Está especialmente Lucia En este episodio Porque nos coloca En lo que podríamos Ver como Dos posiciones Completamente enfrentadas Que nos recuerdan A la vez En la que Adar Fue preso de Galadriel En la primera temporada Que creo que es una Secuencia que cierra Muy bien este círculo Pero con una proposición Completamente distinta Yo quiero matar a Sauron Tú también lo quieres matar Porque a ti también Te tentó Y explícame un poquito más Cómo va este tema De los anillos Y todo esto Creo Que aquí la serie Vuelve a demostrarnos Que un personaje Que es completamente Ficticio Que es completamente Ajeno A lo que sería El canon El lore de Tolkien Que generó también Muchísima controversia En la primera temporada Creo que funciona Muy bien Como capitán De los Uruk Como capitán De los orcos Como padre Como Adar Y esta idea De que esté el enemigo A las puertas Cuando mientras Están forjando los anillos Y cómo Sauron Como maestro de orquesta Se acerca a esos balcones Y mueve sus brazos Como diciendo Todo el mundo Está bailando A mi son Yo soy el verdadero Maestro de ceremonias Esto está totalmente Planificado por mí Y todo está saliendo Tal y como ya había planeado Creo que Funciona bastante bien Y de hecho Esta polémica Que hubo también Al principio de la temporada Con el tema de Los orcos Y su origen Y si podían reproducirse O no se podían reproducirse Porque ya sabemos Que Tolkien Como buen maniático Claro Como buen maniático Y buen escritor Amante de su obra Hasta niveles Incluso obsesivos Reescribió muchas veces El origen de los orcos Es verdad que en el Silmarillion Tenemos esta historia De que fueron elfos torturados Que se utiliza De una manera u otra En la serie Pero al mismo tiempo El propio Tolkien Se arrepintió de ello Y estuvo revisando Este concepto Varias veces Hay un libro Que os recomiendo Que es La naturaleza De la Tierra Media Donde vais a obtener Ciertos elementos Que contradicen A lo recogido En el Silmarillion Pero que también Incluso La historia De la Tierra Media Editada por Christopher Tolkien Vais a ver Como el origen De los orcos Puede variar un montón Pero claro Lo curioso Es que siempre Se hace énfasis De una manera u otra En textos posteriores A que se reproducían Como otros hijos De Ilúvatar Y qué quiere decir esto Porque al igual Que los elfos Procrean Los hombres también Los orcos igual Y esto Pese a que muchos Lo interpretan Como una especie De humanización Del enemigo Como convertirlo En menos villano Y esto Consideran Porque tienen Una visión Muy reduccionista De la obra de Tolkien De luz contra oscuridad Cuando es algo Más complejo Creo que también Hay que dejar esto Muy claro Que no es siempre Luz y oscuridad Sino que hay Varios matices Esto de Incluir a los orcos Como un elemento Más Con conciencia Con Ciertas ideas Con un papel Dentro de una guerra Que ya vemos Que va a ser Sin final Y esto también Vuelve a engarzar Muy bien Con el primer episodio Esto cuando ven Los orcos Que este tío Nos va a liderar A una guerra Sin final Sin cuartel Como ya lo hizo Morgoth Y ahora tenemos A un sucesor Y Hadar Nos va a llegar Por otro camino Y de repente Se dan cuenta Que están asediando Una ciudad Y en el momento De la toma Del cuerno de guerra Ese momento En el que el orco Mira con cierto Temor De decir He sustituido Un César Por otro Un tirano Por otro Estamos condenados Una y otra vez Por naturaleza Por estar En el lado Incorrecto De la historia O por nuestra propia Naturaleza de maldad O lo queramos llamar Pues buscar la excusa Que queráis A estar en esta guerra Y creo que esto también Está muy bien llevado En la serie Y para mí personalmente Que pese a que me gustaron Mucho los orcos De Peter Jackson Que no olvidemos Que son Tanto los Uruhei Como los orcos De Moria O los orcos De Moria Están muy bien tratados Creo que esta visión Nueva de los orcos No está mal No contradice Lo que escribió El profesor Que creo que también Hay que dejarlo claro Y casa muy bien Dentro de la historia De Adar Como líder de esta tribu Como de esta raza A mí me ha sorprendido Porque la gran crítica Que he visto Es que en teoría Los orcos No eran capaces De amar Entonces toda esta escena Ahí con el bebé Y todo Como que me ha sorprendido Mucho Pero sí que es lo que tú decías Que encajaba bien O sea visualmente Lógicamente Encajaba bien Con todo el Señor De los Anillos Eso es Yo no le he visto Mayor problema Tengo muchas dudas Pero es que son cosas Que seguramente salgamos O se respondan En lo que es La batalla Que se viene ahora Adelante Y una cosa Que creo que Merece Ser mencionada Es Esa relación Entre O proto relación Entre Anatar Y Mirdania Que No Que parece que la otra Como que Ay que guapo eres Y el otro Como que Pues eso Lo que No es que la quiera llevar A los huertos Pero es que Le puede O sea es Una más A ser engañada Una más A ser Llevada por Por los malos caminos Sin Sin pasarse de frenada Quiero decir Podrían haber hecho Cosas mucho peores Podrían haber hecho Un besito O cosas así Porque es Muy de serie Estadounidense Exacto Creo que lo han mantenido A raya Un inciso ahí Nos da la sensación De que Anatar le recuerda Quizá un poco A Galadriel Y por eso Se lo dice Se lo dice También Como una forma De tentarla Y de intentar Manipularla Bajo Bajo sus órdenes Porque se da cuenta Que Mirdania Es como La segunda De Celebrimbor Y que tiene Un gran poder Y puede ser Un elemento De persuasión O un elemento De vía de escape Como veremos También más adelante De las tramas Como una especie De Si tengo ganada A Mirdania Tengo ganada A los herreros elfos Y Celebrimbor Se va a sentir También presionado Por todo esto Por una presión De grupo De vuestro maestro Está loco Tienes que tratarlo Y creo que esto Está muy bien En el discurso Este que da En las puertas Obviamente Si él quiere hacerse Es decir Si él Tiene que hacerse Como sustituir A Celebrimbor Como el señor De esta ciudad Lo que sea Lo que tiene que hacer Ganarse es a la otra Que le podría Disputar Esas cosas Una vez que ya tengo Inutilizado a este señor La que me lo puede liar Es esta La voy a tener aquí Camelada Por otra parte Ha habido Una última semana Muy interesante En internet Con las locuras Porque No sé si la habréis visto Y los oyentes Dicen Porque claro Ya estamos sacando punta A todo Y hay quien dice Que Mirdania Que no es un nombre élfico Sino que es un nombre Pues en la lengua común En Adunaico O yo que sé Como se Se explica Que es Celebrian Digamos Bajo un alias ¿No? Y que pues Es una forma de explicar No solo donde está Celebrian Sino que A lo mejor Donde está su padre Y como hacen Y que Técnicamente Nunca se ha visto Con Galadriel Pero bueno Yo Francamente Lo veo demasiado Lo veo demasiado Muy rebuscado Demasiado rebuscado Incluso para los cambios Cronológicos Yo creo que si Tiene que acabar saliendo Celebrian Que no lo sé Ni siquiera Si tiene Ova acaba saliendo Creo que es uno de los personajes Que es que a mí Pues no creo que haga falta Etcétera Creo que no es una buena solución O sea No me gustaría que fuera Esta solución Pero Yo que sé La verdad es que Ha habido Bastante Yo creo que Yo creo que hay gente Que se ha tomado Muy en serio Esto Sí Ahí lo dejo Veremos Veremos a Keleborn Veremos al caballero Keleborn En el séptimo episodio Yo sé que Alex Tiene muchas ganas De verlo Pero no me spoiles Bueno En el octavo Sé que es mentira Sé que me estás Sé que me estás vacilando Pero Sé que me estás vacilando Porque bueno O sea Lo de que Por ejemplo O sea Viene aquí De que Adar Es Keleborn Bueno Eso ya sería una locura No tanto Quizás no tanto Como lo de Como lo de Mirdania Mirdania O sea Ojito Ojito ¿No? Pero bueno En general Escenas muy disfrutables En esta parte Creo que nos queda Lo de Númenor La parte final De lo de Númenor ¿No? Sí La prueba La prueba de Fe Habíamos comentado Un poco por encima Pero teníamos Esa última prueba de Fe Teníamos a Elendil Y a su hija Divididos Todos al borde del caos Y tenemos Esa especie De ejecución Esa prueba Con este Leviatán En el agua No sé A mí es que es lo que Menos me está convenciendo De la segunda temporada Junto a los Pelosos Pero como los Pelosos Los han dejado apartados En la propia serie Los han dejado ahí en pausa A mí esto es lo que Menos me Me ha convencido Sí Sí Bueno Yo creo que tiene Sí Yo creo que tiene un momento Perdona Alex Tiene un momento Bastante bueno Que es ese momento De enfrentamiento Del juicio Que parece Casi una obra de teatro Parece una tragedia Escrita por Shakespeare De ese momento Con ese Elendil Con las esposas puestas Señalando Que el hijo El hijo no sé qué Mi rey tal y cual La única heredera O la única reina Regente Es Miriel Bueno pues Creo que es un momento Muy potente Que nos demuestra Cómo está construido El personaje De Elendil Que da Ese toque De majestuosidad Que hablábamos Que no tienen Por ejemplo Los reinos enanos Pero sí que vemos Aquí en Númenor Esas intrigas Palaciegas Esa manera De decidir El destino De los fieles Y el destino De una civilización Entera Y esta prueba De los Valar Que antes Tenemos una secuencia Que me parece Brillante a nivel estético Brillante a nivel De fotografía Que es cuando está Elendil apresado En esas mazmorras Y llega la hija Y luego llega Miriel Y hablan de De la fe De la importancia Yo creo que tú Arrepiéntete No te arrepientas Creo que todo eso Es maravilloso Pero el momento De ese leviatán O de esa serpiente Marina Que de hecho En inglés Me encanta Porque se dice Serpiente Marina Creo que esto Está muy bien llevado Esa piscina Que está rodado En Tenerife Esa piscina natural Y luego con ese Momento en el que La criatura Demuestra Que Miriel En cierta medida Es inocente Y esto me recuerda Alex A lo que hablábamos Al comienzo Del primer episodio ¿Por qué no ataca Esa criatura A Halbrand Cuando está Bajo Bajo el agua Podemos establecer Un paralelismo Podemos teorizar Sobre ello Es que los Valar En ese momento Intercedieron Porque creían Que había Cierta Quién sabe Iba a decir Redención De Sauron Y le dieron Una segunda oportunidad Que esto Esto se ocurre En la mitología Pero le dieron Una segunda oportunidad Cosa que al final Se convirtió En algo En errado Y peligroso Y totalmente Destructivo Para la Tierra Media Esto lo podemos Relacionar Estos dos casos Porque creo que Es muy curioso Me pareció Bastante bonito Este momento Del Leviatán Debajo del agua Y toda la música Todo el tema De Númenor Y como los fieles Una vez más Han salido victoriosos Porque tienen Entre muchas comillas A los balas De su parte Muchas cosas Que comentar Lo primero Es que Creo que La parte De la escena En las mazmorras En la cárcel Creo que me parece La mejor A nivel de guión Es increíble Que me parecen Muy fuertes Es decir Tanto el juicio Como la escena En las mazmorras Me ha parecido Muy bien hecho Muy bien a nivel de guión Ojalá Si la serie fuera Así todo el rato Sería una maravilla Estamos hablando De 9 con 2 9 con 5 O sea En IMDB Constantemente Etcétera Incluso aunque Cero canon Eso es Pero sería una gran serie Exacto Vale Entonces Creo que ahí Si nos están escuchando Pues la persona Que haya escrito O reescrito Esas escenas Por favor En la tercera temporada Darle mucho más espacio Porque me ha parecido La verdad que brillante Más allá de las actuaciones Voy a destacar la frase Que dice Dice Le responde a su hija A Miriam Le dice Esto no es un tema de orgullo Al final Yo estoy aquí luchando Por la fe Y la fe es algo grande Y si no Y si te arrepientes De tu fe O la rechazas En el momento En el que No te es conveniente Pues no es fe Realmente No lo dice así Lo dice de una forma Mucho mejor Mucho mejor escrita Pero Increíble La verdad Sobre este monstruo Pues la verdad Yo creo que simplemente Ya después de pensarlo Un tiempo Yo creo que Sauron Le dice Para O sea Fuera Y ya está No es un tema de los balas Ni nada Es en plan Oye Gira para el otro lado Ya que Y aquí si es cierto De que Si es un poco más El rito Que ellos dicen Es decir Vas a pasar este juicio De Si te comen O no te comen Y no te han comido Con lo cual eres la buena En fin O sea Yo lo veo aquí Un ritmo Simplista Y sin mayor tema Han intentado solucionar Pero no muy bien Una cosa que estamos viendo Constantemente Episodio tras episodio Que es cuando hay como Reuniones Multitudes Que falta gente ¿Verdad? Como multitudes Y hay como en plan Bueno 30 personas Vamos a decirlo así Y en esta parte Del juicio En esta piscina Se ven Una especie Es decir Como que hay espectadores En el gallinero En las rocas En el gallinero Sí No necesito más Lo deberían de haber hecho Quizás un poco más obvio Porque no se les ve No se les ve del todo Yo tenía que ir a buscarlos Pero que precisamente Estaba ya Tan harto De ver Hola Soy Anatar Que Celebrimor está mal ¿No? Justo unos minutos antes ¿No? Y estoy hablando aquí A la ciudad No sé qué Y hay Los mismos actores O sea Los mismos 13 Que estaban dentro Estaban fuera Y dos soldados más Un poco raro ¿No? Pero sí Me hubiera gustado Ver un poco más De magnificencia Etcétera Vuelvo a insistir Esto lo hemos visto ya En 2002 Cuando vimos Rohan Es el plan El palacio de Édoras Y la ciudad Los hombres De los caballos No sé qué Es un chamizo En mitad de un descampado ¿Vale? Y aquí estamos Hemos sobrevivido A esto ¿No? Incluso Minas Tiris Bueno pues Va subiendo Gandalf al caballo No sé qué La primera vez Que lo vemos Etcétera Por dentro Y es en plan Bueno pues Una señora Aquí con una caja De manzanas Es una metrópolis Vamos a darle Una escala De metrópolis Y miedo me da Lo que van a hacer Con varadura en el futuro Que nos van a poner ahí Una farola alta Y ya está ¿No? En vez de Una cosa Que yo que sé Un cuartel Para medio millón De orcos Con sus ciudades Y sus murallas Todo eso ¿No? Más allá de eso Vemos ya por fin A Nunca mejor dicho A Farazón Mirar En el Palantir Sí Y Eh Está Una Está la voz De Galadriel Hablando de Sauron Y Entiendo yo que Ve que es Halbran Y yo De la forma En que yo lo entiendo Ahí Farazón Ha unido los puntos Sí Este tío Que estuvo aquí Hace seis meses Es alguien muy Es alguien muy importante Es Sauron Es Sauron Yo creo que directamente Si es medio listo Sabe que es Sauron Y espero que en los En el séptimo y en octavo Avancen por ahí Si no avancen mucho más Porque no quiero aventurarme Y decir Literalmente lo que creo que va a pasar Porque no quiero que lo confirméis Con lo cual Eh Por respeto a la audiencia No pero está muy bien Está muy bien ese momento Y creo que Ayuda Lo que comentábamos Es decir Sabemos que no funcionan así Los Palantir Pero si es verdad Que ayudan mucho a la trama Y permiten Que el espectador Pueda vislumbrar Hasta que punto La codicia La ambición O el poder Está presente Dentro del ser De lo más profundo De Arf Arason Y creo que está muy bien llevado Hombre Él venía de Hace un par de días antes Pensaba que tenía El beneplácito de los dioses Porque había malinterpretado Un águila Que pasaba por ahí Y se pensaba Que él era el rey Realmente Bendecido O que tenía ese derecho Más allá de las tramas Que hubiera hecho En la que estuviera liando Y ahora justo viene De lo contrario Es decir La prueba de Los dioses Mágica Antes era el águila Ahora es el dragón marino este Me dice que no Que es esta Entonces entiendo sus dudas Y entiendo que Obviamente pues Tire hacia las páginas amarillas De De la Tierra Media Y la lié A ver A ver que puedo ver A ver que Que se me ocurre Porque estoy Yo siempre Yo siempre me quedé Con la sensación De que Él sabía que el águila No venía por él Que aprovechó el momento Para engañar a todos Eso es lo que Yo también entiendo Yo me lo hubiera creído Es decir ¿Sabes a lo que me refiero? Al final Te acabas Una profecía Autocomplida Exactamente Sí Pero bueno Si ya he hecho La pelota tan grande Ahora no puedo deshacerla Ya no puedo Tire para atrás Con la que he liado Para adelante Como las empresas españolas En los 80 Para adelante Y ya está Pues esto ha sido todo En este repaso Todos los episodios 4, 5, 6 Nos hemos vuelto A pasar de la hora Os pregunto rápidamente Por vuestros momentos favoritos Empezamos por Alberto Yo creo que La llegada del extraño A la casa de Tom Bombadil Y los tumularios Del cuarto episodio Y luego Y luego el encuentro De Galadriel Con Alar Al final también Del cuarto episodio Que sigue pareciéndome brutal Con ese momento De El ensilalúmeno mentielbo Que también es Una luz Una estrella brilla En la hora De nuestro encuentro Que también Es una frase Extraída también De la comunidad Del anillo Y como la nombra Que le dice Altariel En lugar de Galadriel Que también es un guiño Muy bonito De los libros Y luego de los demás episodios Creo que casi cualquier secuencia Que esté centrada En Anatar y Celebrimbor Es maravillosa Y es digna de mención Cualquiera Incluso la que hemos comentado Incluso de Anatar Con Midania O Cualquiera Yo creo que Estos episodios Demuestran hasta que punto Estos personajes brillan Y son como hemos dicho El corazón de la serie Y luego ya por finalizar Como bien ha dicho Alex Cualquier diálogo Entre Miriel Y Elendil En el sexto episodio Es una maravilla Comentabais este De la fe Pero este de Ahora vas a dejar Cuando los lobos Están acariciando Nuestra cuna O como diciéndote El peligro Lo tenemos ya dentro del dormitorio Dentro de nuestra casa Ahora vas a abandonar Me siguen pareciendo maravillosos Y creo que La temporada siguiente En la Tresa temporada Si Númenor va por aquí Va por estas lindes Vamos a tener posiblemente Una serie Mucho mejor De lo que ya tenemos Que ya empieza a ser notable Yo es lo que espero Que es lo que hablamos Muchas veces Que las series Hay que dejarlas evolucionar Y crecer Si las cancelamos En la primera temporada No las dejamos mejorar Que es lo que pasaba antes Alex Momentos favoritos Sí Bueno El Elendil en la cárcel Obviamente Quizás Partes No todo Del Tom Bobadil Con el extraño Pero sobre todo A nivel Fotografía Quizás Y a nivel de actuación Todo lo que es Celebrimbor temblando Ha gustado mucho También una escena En la que se ve corriendo A Elrond Y lo están persiguiendo A cinco metros Se quita la capa Bastante Bastante Heroica Acción Hollywoodiense Que queda bastante bien Pero Yo creo que me quedo Con Con Celebrimbor Temblando Con Celebrimbor Sufriendo En diferentes partes A lo largo de los De estos últimos Dos o tres episodios Yo me tengo que quedar Con la escena De las mujeres Me parece súper chula Y luego Todo lo que está pasando En Cazadum Que es mi trama favorita Exceptuando La puertecilla Donde tienen al Balrog Y le van dando Lo van avisando Lo van sacando Y lo van Metiendo Pues Eso es todo Nos vemos la semana que viene Analizaremos Solamente El episodio siete Ya que nos hemos puesto Un poquito al día Pues al menos Démosle espacio Al episodio siete Que creo que va a valer la pena No vamos a contar Qué pasa Que Alberto y yo Ya lo hemos visto Pero Prometemos que va a valer la pena Y va a haber bastante Mandanquita para hablar Don Alex Barredo Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Majetes Por Este Rato De De Entretenimiento Porque a mí me hacen La verdad que siempre lo digo Saborear mejor Los episodios En lo que es La conversación Y Y creo que se aprovechan Mejor así Las series Cuando los comentamos Más allá de Quito el episodio Y me voy a otra cosa Creo que tiene Tiene mucho Tiene mucho Mucho interés No solo para nosotros Sino para la audiencia Así que Es algo de aquí Encantado Y Alberto González Muchísimas gracias Por estar de nuevo Con nosotros Gracias a vosotros Porque como ha hecho Alex Volver a la Tierra Media Ya después de ver los episodios Siempre es un placer Porque es verdad que Construyes una nueva visión Descubres nuevos detalles Aportas una nueva capa A lo que se te ha podido pasar O lo que tú has interpretado En un episodio Y aparte pues creo que El debate Nos demuestra Que muchas veces Podemos tener Puntos de vista Muy similares Pero motivos O razones O puntos de partida Distintos Y esto nos demuestra Cuando estamos hablando De una serie Durante tanto tiempo Que de alguna manera Esta ficción de Prime Video Es buena Es notable Porque está dando que hablar Yo creo que es lo más importante Cuando vivimos en un momento En el que hay tanta competencia Tanta serie Y muchas veces Todo es consumible Todo es contenido Y lo olvidamos rápidamente Así que yo creo que Estar aquí con vosotros Cada lunes Es un regalo Nunca mejor dicho Y a vosotros Querida audiencia Muchas gracias Por escucharnos En Universo Tolkien De Fuera de Series Escuchad el resto de programas Que tenemos en la cadena Review de Fuera de Series Gran Angular Tenemos entrevistas nuevas Escuchad Cupertino El mejor podcast de Apple Que existe Escuchad Vandal Radio Y ya verás Los dos podcasts de Vandal Que también están muy bien Y un abrazo Para mi querido José de la Fuente Ya que me escucha Nos vemos la semana Que viene Con el séptimo episodio Muchas gracias Por escucharnos Y recordad Voy a decir Que la fuerza os acompañe Pero no Tened muchísimo cuidado Ahí fuera Y recordad